Bueno, a todos nuestros colaboradores, colaboradoras, altamente agradecidos por todo el trabajo que estamos haciendo. Nosotros somos una institución que dependiendo de la eficacia y eficiencia de la prestación del servicio que nosotros demos, otorguemos a nuestros ciudadanos, le garantizamos un buen tutelaje y llevar justicia a los sectores más vulnerables de este país. En este país, históricamente, la legislación salvadoreña, tal como está definida con el Código de Trabajo, la LOF y los otros instrumentos que nosotros tenemos, prácticamente fueron diseñadas en despachos empresariales, donde la anterior Asamblea Legislativa lo que hacía es ratificar lo que los despachos empresariales construían. Esa es la legislación con la que estamos. Eso significa que todavía el marco de la ley, un Código de Trabajo desde hace 50 años, una LOF que no tiene dientes para actuar contra la vulneración de los derechos de los trabajadores, el instrumento jurídico diseñado en este país significó tener una balanza inclinada, y la balanza inclinada llevaba consigo la impunidad laboral. Solo el tema del instrumento jurídico o la herramienta con la cual nosotros contamos. Si nosotros, aún más, aparte de eso, de esa debilidad que tenemos en el marco jurídico, no hacemos nuestro trabajo como corresponde, significa que hay un mundo de impunidad laboral allá afuera que nos necesita. El esfuerzo y el sacrificio de cada uno de ustedes, que les toca trabajar mañana, tarde y noche, en calidad de nuestra viceministra y este ministro, reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos. Nos sentimos orgullosos del nuevo Ministerio de Trabajo que tenemos. Un Ministerio de Trabajo que todavía nos hace falta mucho por hacer, pero quiera si o no, hemos avanzado. Aquel Ministerio de Trabajo invisibilizado que siempre tuvimos. Aquel Ministerio de Trabajo que nunca garantizó los derechos de los trabajadores y garantizar en términos igualitarios los derechos a los empleadores y los derechos de los trabajadores, pero siempre los empleadores han tenido mayor capacidad de incidencia en las tomas de decisiones con las estructuras de poder de este país. Yo les insto a que trabajemos duro por cada acción que nosotros hagamos, por cada esfuerzo que nosotros hagamos, por cada sacrificio que nosotros llevemos a cabo, significa llevarle a una familia justicia, significa llevarle e inclinar el Estado de Derecho en función de que esa persona que ha estado siendo maltratada y vulnerada a sus derechos, nosotros, con nuestro quehacer y con las competencias que la Constitución de la República nos da, llevamos justicia y derecho a quienes nunca lo han tenido, que es la clase trabajadora. Así que reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos y nos sentimos plenamente orgullosos de todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo y el sacrificio que cada día ejecutan para llevar justicia a quienes más nos necesitan.